Lorenzo Tiepolo, la infanta María Luisa de Borbón y Sajonia. El más pequeño de los hijos de llamancista Tiepolo encontró en el retrato a pastel, un lucrativo terreno dominado por la veneciana Rosalba Carriera, que lo había abandonado aquejada de una progresiva ceguera, un medio a la medida de sus aptitudes artísticas. El joven artista llegó a Madrid en 1762, acompañando a su padre, y durante su estancia en la corte retrató a los infantes españoles. Su virtuosismo como pastelista sobresale en este retrato de colores rotundos, vaporosos y brillantes, en el que la infanta María Luisa, segunda hija de Carlos III y María Amalia de Sajonia, aparece fastuosamente vestida, envuelta en un manto de armiño y tocada con un coqueto sombrero de piel y plumas. La fragilidad del medio utilizado, así como la sensación de cercanía y viveza que transmite la modelo, de mirada vibrante y alegre, tan alejada de la estricta etiqueta del retrato de aparato, hacen pensar en una obra de naturaleza privada y familiar.